No, mira, allí hay un franelero, vamos a preguntarle. Vamos. Disculpe, señor. Bú. ¿Qué dijo? Bú. ¿Cómo? Bú. ¿Qué? Bú. Ay, no sé, no le entiendo nada. De seguro es un lenguaje nativo de aquí. A ver, si es un lenguaje nativo, debe ser de aquí. Por eso, déjenme preguntarle yo. A ver, entiéndete con él. Bú. 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 Alto, alto. ¡Alto! Cuénteme, ¿de qué tanto se ríen? No sé, no le entendí nada. ¡Me hayas llegado, chamaca! Gritan, no se ríen. Ahorita van a ver cómo se hace. Los niños cuando me ven, ¡se asustan! ¡Sí! Gracias a ti. Porque gracias a que tú lees, existo yo Si tú quieres que yo siga existiendo Solamente abre ese libro y ponte a leer, ¿de acuerdo?